Que culpa tengo yo mi amor de enamorarme de ti De pasarme tantas noches sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco de cumplirme o que es así Es el brillo de tus ojos, mami, lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada, culpa el corazón Por mil palabras desesperadas, no pienses que estoy yo No me culpes a mí No me culpes a mí No me culpes a mí Es tour Es tour Es tour Des recul Es rock Des braços Es tour 5, 6, 7, 8, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 23, 24, 25, 26, 28, 30 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 7, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Curopa el corazón, son mi palabras desesperadas. No pienses que soy yo, no me culpes a mí. Soy solo una marioneta sin control de sus sentidos No me confes a mí, mami Yo soy solo un pasajero con destinos y felices